Buenísimo, Janani, me encantó este video. Incluso me quedé con la curiosidad por este vaso ahí que venimos de la muchacha. ¿Qué pasó? Cuéntanos. En realidad fue un poquito chistoso porque imagínate que tuvo sus ensayos para lograr que el artista Luisito, que también hizo un buen trabajo, que pueda dar justo el vaso en ese momento que llegaba. Obviamente hay que hacer un par de trucos en los videos, hay que hacerlos. Muchas tentativas, ¿verdad? Tentativas, hubo como por lo menos diez. Diez tentativas. Mucha gente piensa que es fácil hacer un video, pero no es, es cosa de profesional. Te digo una cosa, hubo varios vasos rotos. Wow, ¿verdad? Pero hasta que se agarró el que era y que se puso en el video, por suerte, menos mal, porque ya el dueño del lugar ya nos iba a correr una vez, digo, ¿qué pasó con tantos vasos rotos? Bueno, la cuestión es que no, se eligió el chat ideal para el video que fue, presiento que fue bastante exitoso, bien bonito. La modelo, Carla, también hizo un buen trabajo, ella es colombiana. Por sobre todo las cosas, la gente que pone el video, buena actuación de todas las modelos, una selección bien bonita y la verdad que sí, fue, el video tuvo mucho éxito en todos lados y va a seguir teniendo éxito. Sí, está divino, de verdad. Y mira, yo tengo una curiosidad, esto es cosa mía. La verdad, cuando uno ve un video de eso, principalmente el tuyo, que está muy profesional, las personas que están ahí en el video, tienen el cantante, ¿verdad?, que es un profesional, que está cantando con su música, pero hay otras personas involucradas en el video. Esas personas ahí se ven muy profesionales. ¿Son profesionales o son como amadoras? ¿Qué me dices tú? Sabes que hay mucha gente que los hace simplemente porque, ¿cómo te digo?, que les encanta actuar. Hay gente que a veces, inclusive muchos artistas, que no se animan tampoco a hacer un video porque piensan que no lo pueden hacer. No, no, no. Vamos a hacer video y yo sé que vos lo vas a hacer. Ajá. Yo sé que lo van a hacer perfecto. Y tú, con su trabajo, entrena a esas personas para que sí lo hacen parecer como verdaderas profesionales en el video. Eso es parte de lo que yo aprendí con el tiempo, gracias a Dios. Siempre digo lo mismo, pero sí pude aprender y aprender a dirigirlos a que aparenten más realmente lo que ellos... O sea, eso es la magia de su trabajo, ¿verdad? Sí, eso trato. La gente le encanta esa magia, pero eso trato de hacerlos parecer mucho mejor de lo que ellos saben hacer. Sí, sí, sí. Eso se parecen como verdaderos profesionales. Te parabenizo por eso. Y además, te puedes encorajar a las personas que están ahí, que son cantantes y a veces tienen miedo de parecer, de hacer un video y decir, no tengo las personas ideales, no conoces profesionales. Pero, Janani Studios hace eso para las personas involucradas en todos esos videos, ¿verdad? Sí, la verdad que me siento orgulloso de haber trabajado con tanta gente y que pudiesen... Bueno, obviamente los videos, es que tienen mucha importancia el lugar donde seleccionas el lugar para hacerlo. La gente que está envuelta en el video, modelos envueltos... Hay que involucrar todo un equipo. Todo. Un equipo, viste, las luces, ¿qué más? Los ángulos que uno va a tomar en un video. En realidad no es fácil hacer un video, pero por ahora lo estoy pudiendo hacer y, bueno, la gente... Y hace muy bien, de verdad. Janani, dígame una cosa. Tú también haces videos, no solamente para artistas, pero comerciales. Oh, ya. Comerciales. Haces jingles, ¿no? Sí, yo hace como 12 años que comencé haciendo los jingles, los tiricomosh... Porque también es compositor, entonces... También la composición, a los primeros comerciales yo lo hacía... Bueno, les hago el voiceover, les hago la música, los canto, les hago la letra, hago la edición del video, hago la producción del video completo. Eso es lo que hacía antes. O sea, es una producción completa. Vamos ahora mirar uno de esos jingles. Sí, me estoy poniendo curiosa para ver uno de esos jingles. ¿Podemos? Yo te voy a mostrar uno y después te voy a explicar lo que yo hice en ese jingle. Entonces, vamos a ver. Vamos ahí. Mami, soy yo. Quiero decirte que te quiero mucho y que nunca dejaré de pensar en ti. Ahorita teníamos mandado. Liberty Love. Una tradición familiar. Estamos de regreso aquí con el productor musical, Néstor Giannani. Y acabamos de ver un jingle de él que está muy bonito, Giannani. Cuéntanos un poco de esta producción. Esta producción, te cuento que es una de las producciones, hace como 8 años que yo hice esta producción. Pero hay un par de detalles que en realidad quizás te caiga un poquito de gracia. Sí, díganos. Bueno, en esta conversión en realidad yo tuve que hacer la música, tuve que tocar el piano, tuve que hacer la música, hice el comercial completo. Ajá. Este, una de las cosas que te va a caer gracia es la señora cuando tiene el teléfono. Ajá. Ni siquiera es la voz de ella. Oh no, ¿y de quién eres? Tuya. Es que mira. Verdad, es tuya. Es una voz mía que yo tuve que hacerlo porque no tenía la señora al lado y tuve que... Digo, ¿dónde consigo una voz de una señora? ¿Dónde está la señora? No la puedo conseguir. Digo, voy a tener que hacer la voz. Entonces háganlo para nosotros aquí. No, no, no. Por favor. ¿Cómo es la señora? Ay, ay. Voy a hacer poner... Ok, te lo voy a hacer. Ajá. Bien. ¿Cómo dices? Hacer... Ah. Acá está el teléfono. Acá está el teléfono. ¿Acaso está aquí? Escúchame. Ok. Y la señora cuando está así mirando su reloj, mirando su pulsera que le regaló el rejito. Ok. Y dice... Hello. Eso es para que vos te... Te voy a mostrar otra vez si solamente... Esa es la señora. ¿De cuántos años? Más o menos. Esa es 75 años, por lo menos 80. Te voy a mostrar solamente ese pedacito para que lo vuelvas a escuchar. Escúchame. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Hello. Mami, soy yo. No. Eso está demasiado. No. Está... Está muy bueno. Pero esta voz era tuya. O sea, es tuya. Lo tuve que hacer porque... Lo tuve que hacer y también... Y además hace otro tipo de voz. Niños. El que hablaba también del teléfono también... Este... El que hablaba del teléfono también... Hola, mami. Yo estaba también del teléfono también hablando ahí y al final del comercial digo... Hablaba y contestaba. Digo... Una... Una... Bueno, ahora yo no me acuerdo. Pero yo también... Tengo que hacer las voces... Depende del comercial... Yo tengo así diferentes voces. O sea, un comediante también. Además... Si lo tengo que hacer, lo hago. Lo hago. Sí, sí, sí. Pero sí, me toca hacer cosas que uno va aprendiendo del oficio. Y ahora mismo es la experiencia que yo tomo también con los oficios musicales. Claro que sí, Janani. Mira, Janani. Tú como productor artista, yo creo que has visto muchos artistas por ahí, ¿verdad? Incluso los cantantes que están empezando también, los cantantes locales. Y me gustaría que usted con su experiencia, con su conocimiento, pudiera dar un consejo para esos cantantes que están empezando en la carrera artística. No sé cuál mire que le daría, pero si no se va a simular los programas. Pero sí, me gustaría que obviamente se ve en muchos de los famosos. Obviamente el artista, cuando hace un video, se imagina ser famoso, justamente. Y la fama, pienso que tiene doble filo. Porque es bonito ser famoso, tener su gente, hacer los shows con mucha gente. Pero yo considero que también cuando uno comienza a ganar un dinero, ese es el arma de lo de filo. Y a veces el dinero se malgasta en cosas que no deben. ¿Y usted ya ha visto esto con tu experiencia? Yo he visto cosas, a veces me toca... Oye, te digo, de los artistas que yo he tenido, la mayoría me han tocado buenos artistas, en todo sentido. Pero sé que hay otros que andan en cosas raras, y es lo que yo aconsejo, que a veces no me gustaría que estén en cosas raras. Sí, sí, sí. ¿No es cierto? ¿Para qué mencionar? Pero uno lo sabe. Y el dinero, vos sabés qué es lo que hace. Hay que tener una madurez para llegar a donde quiera. Y vos sabés lo que es el vicio hoy día. Y eso es lo que lamentablemente cualquiera cae en eso. Hasta yo puedo caer. Ajá. Y yo por ahora me salvé. Nunca critico a ninguno de ellos porque es parte de la vida. Sí, sí. Pero el mejor consejo es que cuiden, que sean famosos en forma derecha, en forma como debe ser, honesta y como siempre, con Dios adelante. Que esa es la mejor manera de ser famosos. Algún día, pues, le darán la música para Dios, que es el mejor camino que ustedes pueden agarrar. Y les aseguro que van a tener el mismo dinero y hasta más fama y dinero el camino a Dios que para el mundo. Eso es el consejo que yo les doy. Muy bien. Y creo que muchos de los cantantes que están ahí nos viendo hoy quisiera tener una oportunidad contigo de hacer uno de esos videos lindos que tú haces. Y si tú quieres, dale esa chance con su teléfono. Le doy la chance, claro que sí. Para mí va a ser un orgullo, un placer. Y aquí, me imagino que debe estar por ahí el teléfono, pero pueden marcar el teléfono cuando quieran. Hay dos teléfonos que ustedes van a marcar. Van a alcanzar a Janali Studios. Van a tener la información que necesitan, en todo sentido. Y ahí podemos hablar, ser amigos como todos los artistas que son conmigo. Esa es la manera de trabajo. Soy alguien que hace videos, pero me gusta ser también amigo de toda la gente. Janali, muchísimas gracias por tu presencia. Con la humildad se llega más lejos. Eso es verdad. Con la humildad uno se llega más lejos. Muchísimas gracias por tu presencia aquí con nosotros en Programa Conecta. Fue un placer tenerlo aquí. Y quizás tenemos más videos aquí de usted, aquí en nuestro programa. Será un placer de nosotros tenerlo por aquí. Muchísimas gracias. Me despido de ellos. Con las gafas, ¿verdad? Porque eso pertenece a él. Entonces, con las gafas. Y a ustedes nos vemos en la próxima semana. Fue un placer tenerlos por aquí en Conecta. Hasta la próxima. Nos vemos. ¡Gracias!